Suena demasiado bien jugar al azar Nunca sabes dónde puedes terminar O empezar O empezar O empezar Dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al azar Nunca sabes dónde puedes terminar O empezar O empezar O me gusta recrearme disfrutando de cualquier suelo de aire Y cuando me alerdo De morir De suerte a ver Yo te quiero a ti Tú me quieres más No puedo estar sin ti No hay manera Las parmonistas No hay manera 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 Y cuando me alerdo ¿Dónde están tus modales? ¿Qué no aprendiste? No hay manera 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 Hola ¿Cómo estás? Dale tú So nice to meet you You say She go and get a room I love you I love you ¡Gracias! 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 Si te pillas solo en el baño lo mismo va en un jardín